Música Eres una gran compañera Eres mi aliada perfecta Los dos ganaríamos la guerra Haces que la vida sea perfecta Todo ese amor que recibo Siempre te está preocupando por mí Siempre eres un completo consuelo Me mantienes de pie Y fijo en el suelo Y siempre estás defendiéndome Y siempre me das la razón Y siempre me dices perdón Cuando el culpable soy yo Eres una gran compañera Eres mi aliada perfecta Los dos ganaríamos la guerra Haces que la vida sea perfecta Mis lágrimas son de agradecimiento No son de pena Son de sentimiento El inmenso amor que por ti siento Eres el sol Que llevo dentro También he aprendido mucho contigo He aprendido a vivir cerca del cielo Hoy recibo en el sol Hoy recibo de ti La más grande sonrisa Haces que la vida sea perfecta Haces que siga viviendo Ahora sin prisa Todo ese amor que recibo Siempre te está preocupando por mí Siempre eres un completo consuelo Y mantienes de pie Y fijo en el suelo Eres una gran compañera Eres mi aliada perfecta Los dos ganaríamos la guerra Haces que la vida sea perfecta 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 Gracias.